La Comunidad Universitaria Nos preocupamos nosotros mismos y nos vemos a los lados En este momento, el sindicato empresa número 4 El intransigente somos nosotros Los que nos queremos conversar, los que queremos queberar a esta universidad La que queremos llegar a un paro a esta universidad La que queremos volver a esta universidad Somos unos intransigentes Estamos en la misma situación que estuvieron ustedes muchachos A principios de año, con el paro y con la huelga Nos estiraron el elástico, el elástico, el elástico Piensan, ellos piensan La mesa negociadora de la universidad piensa De que nosotros como funcionarios Como padres de familia Madres de familia Porque se acerca una navidad Un año nuevo Vamos a avanzar nuestros principios Nosotros no, ¿cierto? Nuestros principios son nuestros principios Nosotros somos trabajadores Aquí estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde Y mucho más tiempo que nos quedamos a atender ustedes Aquí un funcionario se queda después de las 5 a atenderlo ¿Alguna autoridad se queda después de las 5 a recibirlo? ¿Atiende sus quejas, sus problemas? ¿Quién está con los quejes? Estamos nosotros Nosotros en este momento estamos lanzando la voz Nosotros estamos en este momento luchando por nuestra dignidad Por nuestra familia Mi familia que está detrás de mí No tiene miedo Me dijo tranquilo papá Tú estás luchando por lo que realmente piensas y decías Si yo tengo dos mujeres Si yo voy a ser una mujer grande Y yo te veo en pie y luchando por tus derechos Esa es la luz que me está guiando a mí No es un bolino de viento como Don Quijote Este es un murallón, es una muralla china Lo que ellos están colocando delante de los funcionarios y delante de los alumnos Están totalmente intransigentes Ellos insisten que nosotros no queremos conversar Que no queremos negociar Las tres primeras reuniones de cuando nosotros nos sentamos Nos dijeron que nosotros queríamos irnos a paro Queríamos la huelga Queríamos quebrar la universidad Eso es falso Siempre ha sido falso De los muchachos que me conocen De los alumnos que han estado al lado mío Y hemos conversado eso Ellos ven que eso es realmente falso Ahora estamos en la situación que ellos nos llevaron Estamos movilizados Movilizados sindicato empresa número 4 Yo no hablo con los demás sindicatos Solamente hablo con el mío Somos 5 sindicatos en esta universidad El sindicato académico El sindicato profesionales El sindicato empresa El sindicato administrativo El sindicato 4 Que somos nosotros Los intransigentes en este momento Así que Muchachos Que entiendan en la situación que estamos No queremos abusar de ustedes Ya solamente queremos su apoyo Y que entiendan en la posición que estamos Si llegamos a un término A una O llegar a votar Porque primero tenemos que votar La aceptación del contrato Si no lo aceptamos Después viene el proceso De votar la huelga Y si votamos la huelga Nos vamos a paro Después de ese paro Pasan 3 días Sin hacer efectiva la huelga Y si llegamos a hacer Un paro Y en la cual Me va a perjudicar El año académico de ustedes Porque la universidad Se le olvida Que el sindicato empresa número 4 Tiene la mayor cantidad De puestos claves Dentro de la universidad Así que Les pido disculpas Por perjudicar Su año académico Pero no es nuestra intención Entiendan eso por favor No es nuestra intención Perjudicar a su año académico Lo están llevando A esta situación Y mi presidente Francisco Mena Debe explicar Un poquito más En el proceso que estamos En qué momento Se sintió En un principio Se sintió En la transigencia Y se quebró la mesa Gracias muchachos Gracias por escuchar La gobernadora Nosotros Hemos Nosotros Nosotros hemos presentado Un proyecto A pedir no que en ningún caso Se ha sido discapitada Y además presenta La regularización De muchas situaciones Sobre todo La de igualdad De derechos En cuanto a las funciones Que realizamos Diciendo Igual A igual función Igual sueldo Otro tema importante Es pedir que nuestros socios Que se encuentran En el nivel 36 Sean tratados Igual A sus pares El nivel 36 Significa Un nivel Fantasma En donde están Contratados Gente Trabajadores Desde un sueldo De 250 mil pesos Hasta 3 millones de pesos O sea Contratan Pueden conectarse Desde un operario Hasta un académico Para que sepan Que estos socios No reciben Ningún tipo de beneficio Perdón Se les entrega Al año Los beneficios De la circular caña Y vanadas El 2007 Los cuales Al tener Un año de antigüedad Un contrato indefinido Reciben Cuatro cosas Reajustabilidad Revolveraciones Incorporación Al seguro gasto mayor El centro El periodo anual Pero cuando reciben eso Cuando el recurso humano Se acuerde Porque ha pasado tiempo Tenemos socios Que han pasado Los tres años Y todavía no pasa Nada A institucional ¿Cierto? De lo cual Uno va Hoy Que falta la evaluación Que falta esto Que falta lo otro Es cosa de voluntad Porque también Tenemos compañeros Trabajadores Que lo han Lo han contratado Con todos los beneficios Sin ser evaluado Solamente Pero que no se No se acuerdan de elección O sea ¿De qué estamos hablando? Pero como ustedes bien saben Tenemos la gran falla La preocupación De que la universidad Hace un gran culpa En cuanto En cuanto Cierto A la parte Del recurso humano Tenemos Artículos En la negociación Anterior Que no se cumplieron Como la asignación De la secretaria Dicen Los activos No tenemos tiempo El recurso humano Falla No se pudo lograr A eso Es lo que debemos Afrentarnos ahora Las decisiones Pasan por nosotros En lo empoderado Que nos Que nos encontramos Y nos sintamos Llegó la época De hacerlo Sin tener miedo Para poder Entregar A nuestra familia Tranquilidad Y bienestar Ahora Ayer Ayer en la tarde Quebramos en la mesa Después de tres semanas De conversaciones No habremos logrado Ni siquiera el 10% De todas nuestras peticiones Todas las demás Rechazadas Se rechazan No hay presupuesto No hay eso Y no hay lo otro La carrera funcionalaria Que me digo No se puede Porque no hay evaluaciones De desempeño No hay descripciones De cargo O sea Lo estamos escuchando Antes O sea Seis años ¿Cuándo va a ser el tiempo? El tiempo es ahora Ustedes tienen la palabra Cuando llegue El día 26 O 27 Según La Disconilidad De la Inspección del trabajo Para votar La última oferta Que es la que debe llegarnos El viernes Pero la universidad Está dirigida por Sanzanos Sanzanos Que amaban Esta universidad Que sentían Y el Degado Don Federico Santavaría Está escrita En sus pechos Dañada Piedra En su corazón En este momento Los destinos De nuestra universidad No están dirigidos Por Sanzanos Están solamente Pensando en el lucro Vamos a sacarle a ustedes Alumnos Un poco más de dinero Para crecer las marcas De la universidad Y crecer En sus bolsillos Estoy Bien claro En lo que estoy diciendo Y en lo que me estoy arriesgando Pero esa es la realidad Yo quiero Y amo esta universidad Llevo 27 años Y nunca he visto Un manejo Tan oscuro Tan oscuro Con la plata Que ha pasado En el último tiempo Me acuerdo Haciendo memoria Hace Diez años atrás Cuando fue la crisis Del alumno Cuando la católica Bajó los montajes A nosotros Nos tocaba negociar Colectivamente Nos acercamos A ser rector Que en ese tiempo Era interino Don José Rodríguez Y le dijimos Que los funcionarios De esta universidad No van a negociar Colectivamente Y van a notificar Su sueldo Como estaban Con el mismo reajuste Porque ellos Estaban conscientes De la realidad De la universidad Eso es lo que nosotros somos Si la universidad Le va a amar Nosotros también Nos va a amar Nosotros no pedimos nada Ni reclamamos nada Pues en estos momentos Ya es mucho abuso Demasiado abuso Nos están tratando No sé Nos sentimos En realidad es ¿Cómo pesarlo? Somos ovejas ¿Qué piensas que somos? O somos más que un número O somos un matriz Nuestra universidad Entonces se convirtió En una matriz Entonces ¿Qué pasa Con el legado De nuestro fundador? ¿Qué pasa Con los académicos Que son fundadores De esta universidad Que no reaccionan? Ustedes Están claritos En la película Chiquillos Chiquillas Pero todavía Nuestros colegas Nuestros funcionarios Tienen miedo Y es comprensible No han vivido Una situación como esta Nosotros los antiguos Ya vivimos un paro Y nos amigamos Un paro Y sabemos lo que es Y no tenemos miedo Y no nos havento un paro Porque es mi dignidad La que está en juego Y la dignidad De mi familia Mi familia Y no tenemos miedo Y nos atengo Y nos atengo Y nos atengo mucho y lo respetamos mucho. Estamos orgullosamente agradecidos por su presencia y por desesperando por tantos años que Arrono y funcionarios seamos uno solo. Este es el principio, ustedes están haciendo historia junto a nosotros. Así que gracias. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!